uso audífonos pero no mejor experiencia hola 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 mucho gusto soy María y bienvenido o bienvenida bienvenido o bienvenida a mi canal de A S M R corazón el día de hoy es la segunda vez que estoy grabando con este micro entonces espero que salga bien esperemos que salga bien y bienvenido o bienvenida a la semana navideña que significa esto que voy a estar subiendo videos toda esta semana entonces empecemos con un video que me trae muy emocionada porque es un video con sonidos pegajosos 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 entonces muchas cosas han pasado desde la última vez que grabé uno ya me dijeron aquí en youtube muchas gracias por apoyarme y muchas gracias por tanto 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 amor y dos como verán pues ya me mudé entonces estoy grabando en mi cuarto cosa que normalmente nunca hago pero pero si lo primero que haré será con este sonido bueno es como una bolita o no es como una bolita es una bolita y la estoy buscando durante mucho tiempo porque ahí me dan muchas cosquillas cuando veo videos con este sonidos pegajosos esos sonidos ¡Suscríbete! 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 Y esto debe estar cerradísimo pero ¡ay! Es que no lo quiero romper ¡Suscríbete! 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 También me gustó mucho como se ve Aunque no entiendo por qué solamente sale de un de un ladito ya quiero que así así se ve bonito pero normalmente sale así ¡empa, epa! Parece un huevo A ver ok no se si sigue escuchando aunque tambien no te acerque con la camara pero espero que si ya se me rompio de aca, osea ya se rompio de que la malla de aqui a ver porque lo acabo de comprar me lleva aca y 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 nos vemos en el siguiente video o sea mañana se va a intentar a ver si se logra buenas noches descansa te mando un beso adiós